Muy bacana. Bueno, Juan, vamos a ver qué tan callejero es usted, de verdad, ¿verdad? El Maxwell le va a hacer un test en este momento. Hágale, papi, vea. Primera. Porque hay que comprobar si el hombre de verdad es todo torreño. Torreño, como dice. Cuatro por cuatro. Dice que es cuatro por cuatro. Sí, porque uno lo ve todo bonito, todo peluche, todo... Pero, a ver. A ver, hágate pues. Papi, ¿ha comido arroz con la cédula o algún carnet del colegio cuando no tiene cuchara a la mano? Con la mano. Me ha tocado con la mano. ¿Arroz con la mano? Ese es peor. Ah, bueno. Ese es más difícil. Ese es ya indigente. Gracias, gracias. ¿Alguna vez se ha empujado un carro en un paseo? Hace poquito. De hecho, estuvimos con una persona que ustedes están viendo aquí. Es el propio Maxwell, el Chester. Estuvimos con Normo de Colombia en un programa en la Sierra de Santa Marta. Para llegar a una tribu indígena que es Catanzama, que son Kogi, nos tocó atravesar por fango, por tierra, por todo. Y, dicho y hecho, nos tocó empujar unas Toyota. Vamos a decirlo, Toyota. ¿Usted empujó Toyota, Maxwell? Claro, papi, eso tocó empujarlos a estos para que empujaran la Toyota. ¿Alguna vez ha dicho, después de almorzar, uy, ese poquito que sobró, guárdemelo para ser calentado mañana? Claro, y el pegado de la olla, que es lo más sabroso. Total. Delicioso. El Juanma es todoterreno. Claro. ¿Se ha sacrificado sacando a bailar a la amiga feita del grupo para que un amigo Silvio pueda ir a caerle a la bonita? Venga, vamos a decir algo. O sea, vamos a decir algo realmente. El feo tiene lo que el lindo no tiene. Sabe bailar. Tiene parla. Tiene parla. Dos. No, mejor. Eso también lo vimos allá en Santa Marta. Tiene calle. Exacto. Bueno. Momento, momento, momento. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó en Santa Marta? Que eso también lo vieron en Santa Marta. No, que salimos a bailar y... ¿Y qué pasó? Boletea al Maxwell, Juanma. A ver, dígalo usted. Dígalo. Eso pasó en las últimas. ¿Bailo con la fea? No, que ellos, los gomelitos, todo el día así bailando, que tan, 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 que trans, y la vuelta, y trans, y trans, y bailando trans. Trans, trans, factor, y trans. Trans, trans, trans. Está pegando, está pegando. Y bailando, y sonó salsita, y quién brinco en la mesa. Ahí, 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 vea. El Maxwell, se convirtió. Tú sabes que es un fiambre, y más importante aún, pienso, uy, qué rico, apenas escucho la palabra fiambre. Uy, pues yo no sé, pero en Antioquia el fiambre es tamalito, y el tamalito antioqueño tiene bastante cerdo. Qué rico. Entonces usted llega ya a la parte de arriba de la montaña. No, no, no. Hora del fiambre, destape el tamalito, las hojitas del tátano, y siente. Y para adentro. Y hágale, eche chiste. ¿Ya desayunó? Sí. Nosotros no. Bueno, esta es otra. ¿Se ha puesto bolsas plásticas en los pies para no mojar los zapatos en un aguacero? Obvio. ¿Todavía andas en moto, Juanma? No, ya no, ya no. Extrañando la motico. Pero sí, típico. ¿Ahora en mula? ¿Ahoritica es mula? A partir de las diez y media me van a ganar en mula. No, también fui scout, entonces, cosas que le enseñaron a uno en los scout. ¿Niño explorador? Lleve la brújula, lleve la cosa de coser. Hoy en día pues la brújula está en el celular, ¿no? Sí, claro. El maps. Y cosas de esas también, bolsas, bolsas, el kit de salud y comidita, siempre. Ah, pero bien. Otra pregunta, ¿usted es el sobrino que corretean todas las tías para sacarlo a bailar en diciembre? Obvio sí. Yo sí creo, Juanma, Juanma va a ser el bizcocho de la familia, Juanma. No, yo fui más como el que cogían aquí los cachetitos. Los cachetitos, gracias. A decirle, mira, esos crespitos tan bellos de este muchacho. Ese, ese era yo. Y lo cogían a uno en los pelucanos, por favor. ¿Pero actualmente es correteado por las tías, Juanma? Me la llevo bien con las tías. ¿Pero qué más por las sobrinas? Me la llevo bien, qué diplomático. Las primas también, ¿no? Más con las primas. Con las primas, sí. Hay una intermediación ahí interesante, sí. Como las primas de las tías de Maxwell, que son bien lanzadas. Uy, las tías sí son lanzadas con eso. Son terribles. Bueno, si cuando sus amigos o familiares están de trasteo, es usted el primero que llaman para que vaya a ayudarte. Siempre, me tocó hacer varios trasteos, la verdad. Me ha tocado. No, siempre. O sea, hay que estar ahí, hay que estar ayudando a la familia. Obvio. El trasteo es todo un ritual. Sobre todo que el trasteo, por lo general, incluye también fiambrecitos, se llega al lugar y ya remata que con empanadita le dan a uno ahí. Uy, con ajecito y le dan a un delito. Y un billetico de 10 en el bolsillo. Un billetico ahí, si eso es gratis tampoco. No, en el bolsillo sí, exactamente. Bueno, papi, si contestó que sí a todas o a la mayoría de las preguntas, felicidades. Positivo parañero. Positivo parañero. No, para todo terreno. No, 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 cuatro por cuatro. Todos contestamos, todos contestamos, todas que sí. Estoy sorprendido con estas amistades.